Calle de mi pueblo, con tu recena y llena, que ellos se vienes, conmigo aprenderás, te prometí que quieras visitar, y yo también, te llevaré a San Juan. Calle de mi pueblo, plena de alegría, dile que la quiero, que yo la quiero, que la quiero tanto, la novia mía, que yo la quiero, que la quiero tanto, la novia mía. Ay, hombre, que viva San Juan, de ser Juan. Ay, la día de la mañana me acompaña en tu jardín, y así esperando hoy, que no le sueño por brillar, mi hermosa serena siempre me despertarán, me quedarán allí, me invitan a mis amigos, a dedicado. De tan guardero es costumbre demostrar, en serenata no está enamorado, si soy bufosa me tengo que asomar, y al día siguiente le mando algún recado. Río César, querido, canta mi canción, voz del pueblo mío, Soy la que canta, soy la tobeja, soy la cantora, soy la que canta. Soy la cantora, soy la cantora, soy el Israel, que eres su hijo. ¡Vamos! 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 Gracias.